Y ahora es el turno de la información policial aquí en nuestro programa. Información suministrada por la Policía Rural de La Leonesa. Días pasados en hora de la tarde se hizo presente un ganadero del paraje El Pindó, dando cuenta que uno de sus animales vacunos se hallaba al costado del camino vecinal notando la faltante de su ternero de tres meses de vida. Presumiblemente personas desconocidas se hallarían faenando dentro del campo, solicitando la presencia policial en el lugar a fin de corroborar esta situación. A la brevedad se comisionó personal policial, lográndose la aprehensión de un menor domiciliado en la planta urbana de Colonia Benítez. En el lugar se labró un acta de constatación y secuestro del producto carneo de un animal vacuno ternero, junto al cuero, orejas, chaida y un cuchillo con cabo de madera. Se condujo al menor hasta el destacamento a fines legales. Se consultó con la Fiscalía en turno, dispuso se dé intervención al ajuzgado de minoridad y la familia. Asimismo, se dio intervención al juzgado número 4 en turno, que dispuso que al acreditar con DNI y acta de nacimiento, sea entregado a su progenitor. Se hace constar también que el damnificado reconoció como de su propiedad el animal faenado. El producto carneo fue examinado por el médico veterinario local, el cual diagnosticó que el producto no es apto para el consumo humano, aconsejando que sea desnaturalizado y posteriormente incinerado. Esta fue información suministrada por la Policía Rural de La Leonesa. La Policía Rural de La Leonesa La Policía Rural de La Leonesa La Policía Rural de La Leonesa La Policía Rural de La Leonesa